huelga de raid en pokemon go huelga de raid en pokemon go bueno ya sabéis que ni antic habilitado las megas por fin en pokemon go teníamos muchísimo hype la verdad teníamos muchísimas ganas de poder jugarlas tenerlas registrarlas ya sabéis que los juegos era fácil conseguirlo molaba bastante porque al pokemon lo mega evolucionabas lo chetabas destrozaba mucho y lo usaba siempre en los combates una vez que lo tienes registrado con la mega pulsera y con la piedra en cada combate puedas me grabar un pokemon y la verdad es que la animación el combate sistema estaba muy bien hecho y molaba bastante aquí en pokemon go con ate pues teníamos una esperanza muy chula vale en la que la pusieran pues que se puede conseguir aunque cuesta conseguirlas vale pero que luego se mantuviesen al menos un tiempo resulta que aquí cuesta muchísimo conseguirlo tienes que hacer muchas incursiones tienes que gastar muchos pases para poder conseguir la energía necesaria y luego mega evolucionarlo y una vez que lo evoluciona solamente dura cuatro horas vale solo dura cuatro horas la mega evolución y se va y tienes que hacer otra vez un montón de incursiones para poder conseguir esa energía otra vez y volver a mega evolucionarlo tampoco se dan cuenta que en muchos países muchísimos la pandemia sigue activa y no no pueden jugar y no puede conseguir porque monedas entonces la única acción que tiene de conseguir esas mega evoluciones esos pases es pagando pagando a niante pagando monedas toma monedas te compro un pase y consigo la la mega ray la mega pulsera dura cuatro horas y otra vez se me quita solamente la registro y luego tengo que hacer otra vez más pases y más pases para usarlo otra vez solamente cuatro horas huelga de raid ya espero que me ayudéis me da igual que este vídeo no tenga la ics me da igual que la gente piense que busco visitas no 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 busco ni visitas ni la ics ni nada quiero que todos seamos un puño vale todos nos juntemos y seamos una piña seamos una comunidad todas juntas para qué para que ni antes no se escuche vale sí que hay que tener mucha educación hay que intentar llevarlo lo mejor posible pero para mí me antes está pasando ha podido hacer una cosa maravillosa de las megas maravillosa la puede hacer muy bonita muy guapa y para mí la ha cagado lo quiere hacer todo de pago de pago de pago y para mí la ha cagado vale así que mi idea es hacer todos una raid perdón una huelga de raids de megas vale sí que verá que también te interesa por conseguir experiencia jugando tranquilamente con tu amigo o tu solo o con quien sea conseguir experiencia conseguir pokémons nuevos hacer incursiones para conseguir sinis todo eso me parece muy bien así que mi idea vale es que todos nos juntemos y hagamos huelga de incursiones de megas que no hagamos ni megas charizar x de megas charizar y ni mega blasto y sinis negado en sur para que para que se den cuenta neantic en el sistema de que hay gente que no está haciendo megas para que nos escuchen vale que cambien el sistema están a tiempo la acaban de implantar es muy pronto todavía y lo pueden cambiar pueden hacer por ejemplo que me que se consiga energía que gastes caramelos valenajas de caramelos que consigas mega evolucionar un pokémon ya tengas la opción puesta vale es un ejemplo vale es un ejemplo muy muy resumido el caso es que una vez que desbloqueas la mega que la puedes usar en cada combate o en cada incursión que no tengas que hacer otra vez incursiones para poder usarla y que esto te dure cuatro horas vale me parece un robo vale hay mucha gente está gastando ya pases con estos tres iniciales imaginaros cuando llegue ya mega pins y mega absol mega rayquaza mega tiranitar mega salamed o sea imaginaros la cantidad de pases que la gente va a gastar para conseguir esas megas y lo he dicho mucha gente aún no puede salir a la calle por el tema de la pandemia entonces la única opción que le queda es pagar a neantic para conseguir esos pases y esas megas luego también cuando mucha gente registre esas megas y no quiere hacer más vale que está en su derecho de no hacer más megas y la gente que sí quiero registrar cómo va a buscar esa gente va a ser muy difícil que esa gente busque otros jugadores para que les ayuden a hacer mega mega raime de cruzones y registrar las el sistema yo lo veo muy mal antes era un pay to win y ahora es un pay to play o sea es para pagar por jugar se le está yendo mucho la cabeza la verdad no sé si coincides conmigo no me gustaría que me digas tu opinión vale si estás a favor de la huelga y por qué y si no estás a favor y porque sí que verá que cada empresa hace lo suyo pero yo llevo jugando de que salió el juego llevo jugando cuatro años he estado aquí con lluvia en la calle con frío en invierno con mucho calor en verano andando mucho y luego es otro tema aparte el tema de los signes los 100 es muy injusto el juego pero bueno eso es otro tema que quiero anunciar en otro vídeo vale aquí no pero bueno es un tema que mete mucho en el azar vale y luego llegan cuentas bajas y le dan signes y cienes pero no eso es otro tema el tema de ahora son las las megas vale entonces mi idea es esa hacer todos una una huelga de raid de megas vale lo dicho por favor ponedmelo en los comentarios qué opináis y este es el favor de la de la huelga ya le digo me da igual que no dislike dislike me da igual vale simplemente quiero que todos hagamos huelga de una manera u otra así que toda la comunidad de que mongo me gustaría que se posee de acuerdo vale y hacer un día específico por ejemplo el martes vale el martes 1 por ejemplo que justo hay nuevo mes vale que nadie haga ninguna raid de mega ninguna vale así que nada espero que os haya gustado este vídeo vale y a tope con la huelga para que para que antes modifique su comportamiento lo cambie y que no sea de pago que no tengas que conseguir 800 pases para evolucionar un pokémon que dura cuatro horas mega evolucionado vale así que venga a ver si conseguimos todo y luego seguimos y hacemos que ni antes cambie de opinión muchas gracias un saludo hasta luego